María Elvira Salazar, Live. No podemos pedir un espectáculo más fascinante y es una mujer intelectualmente combativa y fogosa. ¿Votaste por Obama como yo o votaste por McCain? No te lo voy a contestar. Sé valiente, di la verdad. No, no, yo soy una periodista... No escribes la pregunta. No, yo tengo un corte de programa donde hay que ser completamente imparcial y trato de hacerlo. Pero tú no eres completamente imparcial. Donde yo único no soy imparcial es en el tema cubano. ¿Y en el tema venezolano? ¿Y en el tema venezolano? Porque Chávez es el mejor... ¿Y en el tema boliviano? ¿Y en el tema nicaragüense? Porque todos son alumnos del gran tirano. Hablamos de los Estados Unidos donde hay una democracia abierta. ¿Pero por qué no puedes decir voté por McCain? Si yo sé que votaste por McCain. No, no tengo por qué decirlo porque el público no tiene por qué sentirse que está tocado o sesgado. Tú tienes temor a que si dices voté por McCain, la gente que votó por Obama no te va a ver. No, el temor no es la palabra. La palabra es respeto y yo no quiero que el que me esté mirando, que ve mi programa, piense... Pero decir la verdad no es una falta de respeto. Ay, este es republicano. Ay, este es demócrata. No. Pero yo voté por Obama. Es que yo soy las dos cosas. Cuando yo me siento en ese estudio, yo soy las dos cosas. Ya, ok. Bueno. Yo digo que voté por Obama y no soy demócrata. Ok. Bueno, está muy bien. Tú tienes otro corte de programa. Tú no haces política. Y otro corte de pelo. Sí, sin duda. Y muy bonito que lo tienes. No me tomes el pelo. Lo último que es mi corte de pelo es bonito. Está muy bien peinadito. Se me está cayendo el pelo. ¿Pero cómo? ¿Solo el pelo? No, no solo el pelo. Ah, ahí salió María Elvira Live. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Sí, estoy bien protegida. Pero bueno, sí, soy impotente. Tengo disfunción. Pero eso es de verdad o eso es cuento tuyo. Para levantar los ratings. ¿Cómo tú vas a ser impotente a los 42 años? Bueno, ¿a qué edad se hizo impotente tu marido? No, ese no es impotente. Para nada. Eso es lo que te ha contado. No, no, no. Ese es un Italian Stallion. ¿En serio? Es un semental italiano. ¿Qué edad tiene tu marido? 55. ¿55 años viviendo en Miami? No, 55 años. Bueno, enhorabuena y albricias por él. A mí, no sé por qué, me ha asaltado esta pérfida enfermedad que es humillante para un varón, ¿no? No, pero eso se resuelve o con psicología o con patillas. Eso ya no se usa. Estamos en los Estados Unidos donde todo es posible. No. He probado Viagra, he probado Cialis. No sirve. No. Y me da taquicardia, además. Hay otros métodos. También que son más invasivos. ¿Sabes qué método me funciona? Invasivos. Bueno, invasivos no. ¿Qué método es invasivo? Invasivo. Pero de todas maneras, yo te digo una cosa. Dime. Cuando veo a Renzo, perdona la confesión, ¿eh? No, no, pero el problema es si te está escuchando. Pero... Él te piensa que tú eres lo mejor que hay. Siento que él podría curar mi potencia. Ah, sí, no, pero yo no creo que esté interesado. No, yo sé, yo sé que no esté interesado, pero yo... Él y el padre Alberto me dan un cosquilleo, una cosa. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que a Bailey siempre le ha gustado el italiano. No sé, lo siento, pero bueno. Me encanta tu esposo. Me encanta. Bueno. Mirí a la playa con él, sería su rubama. El mismo, el mismo... Tenemos el mismo gusto, entonces. Fíjate tú, qué casualidad. Regresamos con la gran María Elvira después de la pausa. Queda un minuto y medio y María Elvira nos ha dado una noche inolvidable. ¿La pasaste bien? Muy bien. Contigo siempre se pasa bien. Es un ping-pong intelectual. ¿Has ganado tú? No, no. Sí. Lo digo yo. Bueno, si tú lo dices... Eres una gran ping-pongista. Tú eres el dueño del programa, yo te creo. Es una gran ping-pongista. Bueno, bueno, bueno. Te agradezco por haber venido. No a ti. No querías venir, ¿no? No, sí quería venir. No se notaba, no se notaba. No se notaba, no, porque creo que el público ya tiene suficiente de María Elvira de lunes a viernes de 8 a 9. Nunca es suficiente de María Elvira. No, vale. Siempre queremos más María Elvira y menos Oscar Asa. Eso no es una mala idea. Pero bueno, la gente está... Oscar Asa es ginecólogo o es dentista? No, chico, ¿cómo va a ser? Pero yo lo veo en los periódicos en avisos médicos diciendo yo soy Oscar Asa, soy médico, venga que yo le atiendo las caries, ¿no? No, chico. Ah, bueno. Es una percepción equivocada. Equivoca. ¿Es tu enemigo? No, no es mi enemigo. Bueno, pues yo te voy a decir, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Oscar Asa contra ti. No, pero no puede. No puede Oscar Asa. Número uno. Tú eres la número uno acá y... No, sí, estamos en número uno y le agradezco al público que me está mirando, que también es el público mío que nos ha hecho número uno. Claro. Mega se pega. Mega se pega, por lo menos a María Elvira, a mí no sé. Gracias, María Elvira. A ti también te quieren. Además, tú eres parte de la familia mega, al igual que yo soy yo. Sí, pero tú te alegras cuando mis ratings son bajos. No, yo no me alejo. ¿Quién te dice? Sí, sí, tú haces una fiesta. Le ganamos a Bailey, qué bueno. Eso no es verdad. Nosotros no le decimos, le ganamos a Bailey, le decimos, le ganamos a... Al ginecólogo, al dentista, a Oscar Asa. El público es el que manda. Terminemos así. Si Dios contigo... ¿Quién contra ti? Eso también aplica para ti. Bueno, gracias. Gracias, gracias, María Elvira. Un beso. Gracias. Se te quiere. Sí, voy a votar por ti en Perú. Gracias. Chao. Buenas noches. La mega se pega.